...pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde el partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, habla para todo el país la presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, para contarle a todos los argentinos dónde estamos y qué es esta magnífica obra que hoy estamos inaugurando aquí en el partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Ahí se ven unos inmensos tornillos que dan vuelta y recogen agua, una obra hidráulica y diseñamiento ambiental inédita en la República Argentina, de importancia fenomenal y también estructural. Hace 102 años, más de un siglo, que el 30% de las cloacas del partido de San Fernando que las cloacas del partido de Lomas de San Isidro, que las cloacas del partido de Vicente López, ahí donde vivo yo por ahora, nada más moradora temporaria en Olivos, que el 100% de las cloacas del partido de Quilmes, que el 100% de las cloacas del partido de Quilmes, que el 100% de las cloacas de Berazategui y de Florencio Varela, desagotaban aquí, en el partido de Berazategui, todos los desechos crudos de más de 4 millones de habitantes. Y hoy estamos poniendo en marcha esta obra, que no es una obra de infraestructura solamente, es una obra de saneamiento, de dignidad. Yo recuerdo cuando marchó mucha gente y cuando Néstor se interesó por esto y decidió que esta obra debía hacerse porque era indigno que la gente de Berazategui o de cualquier otro lado viviera en un ambiente con el grado de contaminación que se vivía aquí, porque era indigno que por más de 100 años a nadie le importara que todo el material crudo de las cloacas se tirara frente a una población casi con impunidad absoluta. Por eso yo muchas veces cuando escucho hablar de medio ambiente creo que estas son las cosas que realmente contribuyen al medio ambiente, no solamente cuidar a especies en distinción por la cual todos nos preocupamos, pero la principal especie que tenemos que cuidar es la especie humana y darle dignidad a todos y cada uno de los habitantes de este querido y bendito país que tienen derecho a vivir y hacerlo en buenas condiciones. Esta obra que costó más de 700 millones de pesos, esta obra que la empresa Suez, porque se había privatizado todo el servicio de diseñamiento y agua potable de la capital federal y de numerosos distritos del conurbano bonaerense, esta planta la tenía prevista hacer, prevista es un decir, un eufemismo, recién comenzar en el año 2019, cuando Néstor decide rescindir la concesión de la planta, de toda la concesión a Suez, y lo tratamos también en el Parlamento Argentino, ni siquiera había hecho una cuarta parte de las obras que se había comprometido, eso sí, cobraba puntillosa y puntualmente las tarifas de agua y de cloacas, que curiosamente quienes más las necesitan son los que menos posibilidades de pagarlas tienen, porque la gente de mayor poder adquisitivo vive hace mucho tiempo en lugares donde hay cloacas, donde hay agua corriente y donde están todos los servicios. Por eso se tomó esa decisión, se decidió iniciar esta obra que la comenzó él y la termino yo, pero en realidad está mal dicho, es uno solo, es un proyecto político que comenzó una obra y que como tal la terminó y hoy la estamos inaugurando para que precisamente el partido de Berazategui tenga la posibilidad de vivir con dignidad. También estamos inaugurando la primera etapa en la localidad de Tigre de la obra de potabilización de agua más importante de los últimos 50 o 60 años, la planta de potabilizadora Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Hoy inauguramos la primera etapa con la conexión al río Luján que va a permitir servir agua potable a 150.000 personas y luego lo haremos con el río Paraná terminando la obra para beneficiar en una primera etapa a 2 millones de personas con posibilidades inclusive de incluir a otro millón más, con lo cual estaríamos cumpliendo uno de nuestros sueños más caros, que es el que todo el mundo tenga agua potable y cloacas en la República Argentina porque esto es garantía de calidad de vida, de sanidad, de baja de la mortalidad infantil y de lograr precisamente ayudar a todos los planes de salud a que sean más efectivos. Hace un rato me escuchaba decir en una de mis intervenciones, no sé si en el Parlamento o en algún acto, que podés tener el mejor médico o los remedios, pero cuando te llega un pibe al hospital que viene de un barrio donde no tienen agua potable en la casa o no tienen cloacas, las posibilidades de ese chico son muy inferiores a las de un pibe donde nació en una casa donde hay agua, luz, gas y agua potable. Y de eso se trata esto que estamos haciendo, como también lo hicimos en Quilmes con una obra de muchos millones de pesos por los cuales estamos beneficiando a miles y miles de personas en ramales de obras primarias que van a permitir extender los desagües cloacales secundarios a los distintos barrios y como decía recién Eduardo que es hijo de uno de los fundadores de lo que originalmente fue un asentamiento precario y hoy es un barrio poder recorrer los patrulleros, tener iluminación, tener pavimento, estar haciendo las veredas, tener cloacas, tener agua potable. Como también en Ituzaingó, que contaba recién el intendente Alberto Descalzo cuando iban con Balestrini a la empresa Suez y le hablaban en francés. Pero yo quiero remontarme un poquito más adelante de la llegada de la empresa Suez. Quiero remontarme cuando Morón era un solo partido que luego se dividió en Hurlingan y Ituzaingó y Morón. Había algunos que no hablaban en francés. El intendente de ese entonces hablaba como nosotros, en español porque era argentino. Y el empresario que se comprometió y la empresa que tenía que hacer las cloacas de allí también hablaba en español porque es argentino. Y ninguno de los dos cumplió nada y por eso terminó todo en un gran escándalo político y la división en los tres partidos. Hacer memoria también para no cometer los viejos errores y saber por qué tuvimos que tomar las decisiones que hemos tenido que tomar. Que muchas veces son decisiones difíciles, son decisiones que no caen del todo simpáticas a algunos centros de poder, pero que en definitiva siempre apuntan, por lo menos desde el corazón, en la defensa de los menos favorecidos, en la defensa de los pobres, en la defensa de los que no han tenido una oportunidad en la vida y que el Estado y la sociedad tienen la obligación de brindarle las mismas oportunidades si somos buenos cristianos por una cuestión de solidaridad y de saber que también mirar al costado es ser también parte de esta Argentina. Y con esta manía nuestra de hacernos cargo de las cosas que cuando llegamos estaban mal y que había que solucionar y que había que encarar y que había que construir y que había que afrontar, hoy también, en la madrugada de hoy, pudimos culminar exitosamente, pudo hacerlo nuestro Ministro de Economía, el doctor Axel Kicillof, en París, la negociación por la deuda con el club, el famoso, el famoso club de París. Yo estuve levantada aproximadamente hasta las una y media, dos menos cuarto de la mañana, ya eran las seis y media en Francia, seis y media de la madrugada, de una reunión que había empezado a las diez de la mañana y que culminó aproximadamente hasta las seis, seis y media cuando pudimos arribar a un acuerdo. Muchos se preguntarán qué es el club de París. Y podríamos decir que el club de París es casi un invento argentino. El club de París se crea en 1956, después del derrocamiento de Perón, Perón dejó el país desendeudado y dejó el país sin haber ingresado al Fondo Monetario Internacional porque él consideraba absolutamente inconveniente comprometer los intereses del país, atar las políticas monetarias del país a alguien que no fueran los propios intereses del país. Y tenía razón el hombre, como en tantas otras cosas. Y en 1956, luego de derrocado y bajo las banderas del libre comercio, se contrae una deuda con varios países europeos por 700 millones de dólares para importar productos creados, fabricados en Europa a nuestro país. Ahí, fíjense, en 1956 comienza la historia del club de París, que era un grupo de países que se constituyen en acreedores de la Argentina por estos originalmente 700 millones de dólares a los cuales después se fueron agregando nuevos préstamos y nuevas deudas. Un año después, Argentina, más que nada, Argentina no, la dictadura de facto decide ingresar al tratado de Bretton Woods con el Fondo Monetario Internacional y ahí empieza la larga y tenebrosa historia del endeudamiento argentino que constituyó una de las claves, si no la clave más importante para el atraso que durante décadas tuvo este país y que no le permitía industrializarse. Esta deuda del club de París fue consolidada con el advenimiento de la democracia en 1983, mañana en estos momentos el ministro debe estar durmiendo arriba del avión porque no pudo dormir durante todo el día, así que mañana cuando llegue al país va a dar una conferencia de prensa explicando las características. Pero quiero decirles que esto data desde aquella época, se renegoció en varias oportunidades, se renegoció en 1956, 58, 62, 65, 85, 87, 89, 91 y 92, luego vino el default y fue reconocido en muchísimos presupuestos por el Parlamento argentino. Y finalmente ayer contra todos los pronósticos y contra todas las profecías pudimos llegar finalmente a un acuerdo sin que interviniera el Fondo Monetario Internacional, algo que para nosotros hoy estaba hoy estaba releyendo el discurso de Néstor cuando decidió cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay cuatro tipos de negociaciones que uno puede hacer con el club de París. Unos son en los términos clásicos, ya han renegociado 59 países y los términos clásicos son los que le hubieran correspondido a la Argentina. negociar con intervención del Fondo Monetario Internacional y los planes y condicionalidades que normalmente el fondo impone en políticas de ajuste a los distintos países. en términos de Houston, que es para países altamente endeudados de ingresos medios y bajos, en términos de Nápoles, que son países altamente endeudados y de ingresos bajos, y luego en términos de Colonia, el término es así, aunque no guste, es así, que es para países altamente endeudados de ingresos bajos que requieren elegibilidad por parte no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino también del Banco Mundial. Es la primera vez en la historia del Club de París que un país en nuestras condiciones negocia con este organismo multilateral sin la intervención del Fondo Monetario Internacional y sin resignar la autonomía que debe tener todo país soberano para decidir sus políticas económicas y sociales. Creo que es muy importante lo que hemos logrado porque además lo hemos hecho en un plazo de 5 años a 7 con una tasa de interés del 3% y además permitiendo que, porque no pensamos únicamente en el momento que estamos nosotros, que los pagos más chicos se hagan en el año que viene y en el año 17, donde tenemos un perfil de deuda, de vencimientos de deuda más altos. ¿Por qué? Porque acostumbramos a gobernar para la Argentina, no para nosotros mismos ni para lo que nos pasa ahora, sino pensando en todos los argentinos. Por eso quiero felicitar a todo el equipo económico que ha intervenido en esta negociación y saludar a todos los argentinos que hemos finalmente cancelado o por lo menos terminado esta negociación y ya empezamos a pagar una parte en este julio que viene y que nos revela como un país que cuando nos dejan crecer, que cuando nos dejan desarrollar nuestras propias políticas, que cuando se permite generar trabajo y empleo está en condiciones de honrar sus compromisos y hacerse cargo de sus deudas. No somos, como dicen los buitres, no somos, como dicen los buitres, deudores oriales. Ellos, el capital financiero internacional, es depredador serial, no solamente de nuestra economía, sino de muchas economías en el mundo. Y esto sería muy fácil asignarlo con nombre y apellido, pero esto es lo que nos permite diferenciar lo que son políticas individuales de políticas de colectivo, de proyectos colectivos. Esto lo estamos haciendo como lo que acabamos de hacer recién también en la provincia de Lima, cuando hemos decidido continuar con la obra que había sido paralizada en 1994, que era la tercera central nuclear, Atucha II. Podríamos haber dicho, bueno, esto lo empezó otro gobierno, no era el nuestro, qué importa, no lo seguimos. No, nos importa el desarrollo nuclear de la Argentina y ahí nos pusimos manos a la obra y hoy estamos haciendo ingresar el agua pesada al reactor nuclear de una obra que había sido abandonada en 1994 y que va a permitir ingresar al sistema eléctrico nacional cuando esté en funcionamiento en 60 días más, 740 megavatios. Y que mañana, por favor, nadie titule que Cristina ya había inaugurado esta obra. Habíamos inaugurado toda la que era la obra civil de la estructura de la central nuclear. Luego viene toda la puesta en marcha de la parte nuclear en la cual la UOCRA y los trabajos de ingeniería y construcción no tienen que ver. Son absolutamente tareas de los técnicos nucleares, de los ingenieros específicos en el área que nos van a permitir diversificar aún más nuestra matriz energética. Lo mismo nos pasó con Yacy Detá, lo mismo nos pasa con esta obra que iba a ser iniciada por una obra, por una empresa privada o privatizada en el año 19 y que la comenzó él y la terminó yo. No, la empezó el proyecto político y la termina el mismo proyecto político. Porque esto es lo que los argentinos debemos entender, que no puede haber proyectos individuales, que no hay proyectos personales, que hay proyectos colectivos, que la única manera de construir una nación, que la única manera de ayudar a un pueblo, que la única manera de permitir que personas como María, santiagueña, matancera, con 10 hijos y 25 nietos que conoció el agua potable y un hogar nuevo y pavimento nuevo, porque primero también empezamos por el pavimento y luego también con el agua potable, que puedan sentirse argentinos y sentir que el país los tiene en cuenta. Porque saben que hubo un tiempo en que millones de argentinos pensaron que no le importaban a nadie y cuando los argentinos o muchos de ellos piensan que no le importan al resto, comienzan a suceder cosas feas entre todos nosotros. Por eso ayudarnos solidariamente, pensar en el otro, en el que le falta. Yo sé que muchos han progresado y muchas veces nos ha pasado como vecinos, cuando un vecino progresa, decir, mirá, este se olvidó de dónde venía. Pero después nosotros también, sin darnos cuenta, cuando llegamos a una mejor situación, porque conseguimos un trabajo, porque pudimos hacernos la casa, porque nuestro hijo pudo estudiar, también por ahí terminamos teniendo la misma conducta que le reprochábamos a aquel vecino. Yo le quiero pedir a cada argentino, a cada argentina, que hoy ha logrado vivir mejor, que tiene un poco más de lo que tenía hace mucho tiempo, hace poco tiempo, o desde el 2003, a todo el que ha logrado mejorar desde que nació su condición de vida, que mire atrás o al costado y que no deje a nadie atrás. Que nos detengamos un momento y que le tengamos la mano solidaria a ese otro que no tuvo las mismas fuerzas. No importa si es porque pasaron circunstancias que no se lo permitieron hacer. Lo importante es reconocernos nosotros como buenos seres humanos, buenos argentinos, y ayudarlo para que pueda tener un poco más de lo que hoy tiene. Lo que nos faltaba a nosotros, seamos capaces de brindárselo a los demás. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos desde aquí, desde Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron desde el partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, LRA Radio Nacional, ILS 82, Televisión Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que...